¿Cómo está el director de Comunicación y Estrategia de Matarromera, don Roberto? Fabulosamente bien, con vosotros siempre me está agradecido e ilusionado de pasar un domingo con vosotros. Oye, la verdad es que está como en casa. Sí, sí, vamos, aquí se maneja que no veas. Aquí tenemos en Radio Marca, Marca que luego sale en el periódico, un programa que se llama El Senado, donde contamos los partidos importantes y ahí está Matarromera ayudando también a que se vean los partidos mejor. Con alegría. Sí, con el deporte. Tanto es así mi casa que al final me he permitido ya hasta traer el vino. Ya pongo aquí el vino para traer las copas y así lo pasamos. Enseña la botella, por favor, que ya sabéis, amigos, que Paralelo 20 se ve. Entonces aquí algunas entrevistas importantes las grabamos en vídeo y luego en las redes sociales las lanzamos. Vamos a ver la botella de Mina Rose, la nueva joyita de Bodegas de Mina de Matarromera. Preciosa, por cierto. Muy bonito. Roberto, ¿y ese tapón de cristal o de...? Tapón de cristal, un vino elegante como este merecía una estética acorde a ello. Es un vino que hemos presentado en Madrid Fusión este año. Lo decíamos, ¿no? Cada vez parece ser que el vino rosado está cambiando de imagen. Lógica, bueno, pues esta imagen es... Ya no me refiero a la imagen que habéis sacado de botellas, sino imagen en el sector, ¿no? Ya habéis apostado por un nuevo vino rosado maravilloso. Cuéntanos. Llevamos décadas haciendo un vino rosado en nuestra bodega de cigales, en Bodega Valde los Frailes, y en Mina tenía un rosado que elaborábamos con uvas en esa denominación de origen. Lo que pasa es que hemos determinado durante los últimos años, hemos detectado no solamente, como sabéis, estamos en 80 países, nuestra expectativa y lo que nos llegan de nuestros importadores es que hay una demanda cada vez mayor, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Holanda, en Alemania, de un perfil de rosado quizá más frutal, más sutil, más elegante y de una estética un poquito más brillante, más nítida, más clarita. Eso no es una cuestión de percepción solamente óptica, sino también de elaboración. Para poder satisfacer, lo primero que tiene que ser es un trabajo de enología, de poder hacer una maceración en frío de la propia uva, para que el ollejo que le da la pigmentación, haga que tenga ese color. Además, en este caso, hemos elegido un viñedo viejo, un viñedo antiguo, de más de 70 años, en la denominación de origen cigales, que está en vaso, que le va a dar una serie de matices muy ricos para que ese clareo no dañe para nada el sabor de frutas del bosque, de tomillo, de efectos de lavanda, y que sea muy atractivo. ¿Por qué variedad tiene de uva este vino rosado? 100% tempranillo. 100%. ¿Y la denominación de origen, en este caso, exige? Sí. O, bueno, habéis decidido por... no exige que sea 100% tempranillo, ¿no? Oye, ¿y lo del tapón de cristal tiene alguna explicación o algún...? Bueno, nos parecía que el producto requería un cuidado y una elegancia desde no solamente el contenido, sino también el propio envase. Hemos trabajado que la parte de la estética, el producto, el pagaquín y la botella, sea muy atractiva. El claim de este producto es infinita atracción y pretendemos que lo sea desde el primer flechazo, con ese tapón de cristal, con esa botella diferencial, con esa estética, con esas flores, y que luego después en boca complete esa expectativa y ese atractivo que está sugeriendo el vino. Aquí alguna vez hemos estado hablando del tema de los tapones. Es lo que te iba a decir, mira... Porque en Europa son casi todos de rosca. Y hay que eliminar esa creencia de que el tapón de corcho, que si el tapón de rosca, que si el tapón, en este caso, de cristal... Por eso le preguntaba a Roberto... Son estilos, ¿no? Oye, me está dando una pena porque nos está dando el técnico. Nos está diciendo ya... A mí lo que me gusta es la caja, porque la caja lo que te invita, primero tiene la joya de la botella adentro, pero lo primero que te invita por el color es a olerla. ¿Verdad? Ah, oye, yo me estoy quedando con muchísima curiosidad. El mundo rosé. No, pero me estoy quedando con muchas curiosidades. Antes le he oído algo del oyejo, que es el que da el color. Me encantaría que otro día nos... Bueno, en fin, que muchas gracias. Volvemos el próximo día que tengamos que celebrar algo, que seguro que gracias a vosotros celebraremos algo muy pronto. Nosotros la vamos a probar. Esta se queda aquí, Roberto. Oye, muchas gracias, Roberto Sanz. Un verdadero placer siempre estar con vosotros. Igualmente. De comunicación y estrategia de Matarromera, que, bueno, le hemos traído para hacer estas pinceladas, ¿no? Para felicitarle por ser la bodega más mejor para que sean visitadas dentro de este enoturismo, en esta visita de turistas, Emina Rivera, y luego la presentación de este Emina Rosé, que es todo un hallazgo. Roberto, muchas gracias, amigo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.